No sé quién te dejó, pero amor, créelo, tienen un par de vidas, ese sería... Nos hemos levantado muy tarde, nos hemos levantado, hemos desayunado para pasear al gimnasio, los nenes están aquí. Alonso está así y así. El viernes estaba con algo de tos, algo de moco, nada grave aparentemente, pero bueno, no sabemos por dónde saldrá. Pero bueno, ya sabemos cuánto hay ahora mismo por aquí danzando de virus, en los coles más aún, pero creo, y tengo casi 100%, que justo el día jueves nos quedamos por la tarde en el parque y Alonso al terminar de parque no se quería poner la chaqueta, no sé qué, pues voy a poner la sudadera y lo llevé en el carro con la chaqueta por encima puesta y sabía que iba a coger frío porque hacía aire y hacía frío y me costó mucho pelear con él a que se pusiera las cosas. Pero bueno, buscando remedio estoy, buscarle unas camisetas interiores térmicas para que le mantenga el calor, no se lo quite, no le voy a poner más sudaderitas de cremallera para el colegio porque se las quita. Se las quita, se quita la sudadera con la cremallera, entonces se queda con la camiseta interior fina y la camiseta. Y así sale de clase calentito al patio para todo. Entonces le voy a poner una térmica y una sudadera entera de cabeza que se mete y así no hay ningún problema. Comentaros, me voy a poner a limpiar, tengo preparado ya aquí el barreño con los productos, valletas, tripo de puesto, me voy a poner a limpiar toda la casa, baño, habitaciones. Por ahí está mi piloto de avión que está jugando con un amigo porque en principio nos apetecía irnos a dar una vueltecita, pero Poyete no sé cómo estará y cómo avanzará. Está sentadita y Juan viendo la tablet. Alonso, hola cariño. Creo que no nos vamos a poder ir porque está bastante plof. Pero os quiero enseñar una cosita que ya os hablé de que se había estropeado. A ver, voy a darle al pauser. Y os quiero enseñar la tele nueva que ya nos llegó ayer. Tengo aquí la super caja. Tiene todo salón. Y es súper grande. Y deciros que ahora no me gusta ni la lámpara ahí, ni la decoración ahí, ni el mueble de arriba porque queda muy pequeño. Pero no hay problema porque voy a hacer algunos cambios. Este mueble como estáis viendo ahí. No lo vamos a llevar a otro sitio, le vamos a dar mucho provecho. Y os lo voy a enseñar a ver si podemos comprar los colgadores para cambiarlo. Porque uno de los colgadores de ahí no está muy allá y queremos cambiarlo. ¿Quieres brazos, cariño? Sí. Voy a darle... A ver, para esto. Voy a darle... Yo creo que tiene unas decimitas. Voy a darle jarabe. Y nos quedaremos en casa tranquilitos porque no está muy católico él. Ya tiene unos ojitos así pochos. Ya sabéis que yo, pues mira, por más que a él le dé inmunizadores, con él me cuesta un poquito más que no coja cosas. Porque evidentemente, pues se quita las chaquetas, se quita todo y coge frío. Suda, coge frío y luego no hay manera. El otro día también se durmió el carro y bueno. Ya os he comentado en alguna ocasión que tengo, no sé si os lo he dicho, tengo algunas dificultades con las chaquetas de abrigo. Tengo muchísimos abrigos, con capucha, con pelo, lisos, más acolchadas, menos acolchadas. ¿Qué te pasa? Dime. Que esta mañana cuando se le pase el horror, ya voy a beber zumo. Vale. Que quiere beber zumo, pero el zumo este que tengo yo tipo refresco, que ese zumo, ese zumo, es como un refresco frío, entonces cositas frías. Pues no quiero que tome. ¿Qué puede pasar hoy? Pues que tenga que abortar la misión de limpieza. O esperarme un ratito, que venga mi marido y hacerla por la tarde. Por lo menos en las habitaciones donde no esté él. Pero bueno, y si no, pues la limpieza pasará el lunes o el día que se pueda. ¿Qué vamos a hacer? Pero nuestros sábados hemos amanecido así. El viernes de madrugada, durmiendo, ya lo noté calentito, se despertó al baño, lo noté calentito y ya no lo llevé al cole. Y bueno, pues ya sabéis que ahora mismo pues hay mucha gripe, él está vacunado de la gripe, pero casi quiero pensar más que está con enfriamiento por todo el tema que llevo con la chaqueta. Alonso no quiere chaqueta, no quiere chanquetas musculosas. Entonces todas las chaquetas que tengo que tienen es acolchado, que se hace así como más pomposa, no la quiere. Tengo dos que son más lisas, en dos colores. No quiere también porque dice que lleva mucho la capucha y todo eso. Entonces la opción que yo estoy barajando, os voy a enseñar la chaqueta que solo quiere. A ver, el chaqueta es de este estilo, no quiere. Y de estas tengo una negra, esta combinada con azul y en roja. Eso no lo quiere. Entonces pasé a la opción esta, que lleva capucha con pelo, que es más lisa. Y he conseguido que se la ponga, el día de la cabalgata de reyes se la puse. Y esta la tengo en verde y en azul. Son todas de su hermano, que su hermano las ha llevado súper bien. Y esta que fue la única que su hermano no le terminaba, que es de mayoral, es la que a él le gusta. Y os voy a enseñar. Que yo la dejé pues como para más de vestir. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo la sensación que esta chaqueta es muy poquito acolchada. Y que queda muy fresquita. Y es lo único que he conseguido que se pusiera. Le pongo interior, le pongo camiseta, le pongo una estudadera con cremallera. Porque siempre en el cole nos han dicho que tenemos que poner capas que ellos se puedan quitar. Así tipo cebolla, ir quitando capas. Pero Alonso al llegar a la puerta de su clase, donde cuelga todas sus chaquetas, por lo que hace es quitarse la chaqueta. Se quita la sudadera y se queda con la interior y la manguita. Y de ahí la opción que os estoy diciendo de ponerle unas interiores más térmicas para llevar el cuerpo más calentito. Y en vez de ponerle sudaderas con cremalleras, ponerle sudadera normal directamente, que tiene varias. Sin capuche, sin nada, para que él sienta que lleva la camiseta y no se lo quite. Porque eso pues se queda en clase más calentito, sale al patio. Y pese a que estén pendientes de la maestra y le diga se pongo la chaqueta, me pasa a mí también que le digo se pongo la chaqueta. Y no la quiere, no la quiere, no la quiere. Y tengo que poner slagón por encima como tapado. Y el otro día, que fue el lunes, no. El miércoles creo, sí, el miércoles. Se durmió en el carro, iba con la chaquetita esta y también lo noté muy frío. Así que cuando se duerma en el carro, pues me toca coger una manta. Yo buscaba una manta de carro, que tengo de cuando ellos eran más pequeños, que son más grandecitas, que están en el tamaño así como de cuna, pero las tengo guardadas en la casa del pueblo y no sé por dónde andan. Así que me buscaré alguna en el bazar de esos tipos de sofá, pero más pequeñitas. A ver, buscar la manera de que vaya lo más abrigado posible. ¿Quieres la leche, Alonso? ¿La lentita? Sí. A ver, le voy a coger un vasito. Y te pongo. A ver. Le he dado ya el uvuprofeno, le estoy dando un poquito de uvuprofeno para que... Y también estoy malo en el nariz. ¿Te duele o tienes moquitos? Solo... ¿Moquetes? No, solo tengo estos nudos. Estos nudos. Me da tanta pena. ¿Está rica? Sí. Venga. Seguramente que se quede en el sofá tumbadito, se duerma y yo mientras recojo a la habitación. ¿A que sí? ¿Te vas a dormir un poquito? Y bueno. Mamá, ¿te puedes terminarlo? Si no, la leche se va a dar el afuelo. No te cojo, no me muevo. Bueno. Con Jorge ya, pues, su sistema inmune, supongo que ya tanto tiempo de cole, ya está más reforzado. Y con él, pues, lo que pasa. Los primeros años de cursos, pues pasa así. Pero bueno, también deciros que las entradas ya estaban siendo buenas. Ya entraba muy contento. ¿A que sí? Tal cual entraba muy contento. Pero se ha puesto malito y ahora, pues, hay que esperar. Le voy a poner también el batincito que les compramos, porque esto es otra cosa. Le lleva este pijama calentito. Ya. Pero, a ver que te limpio. Pero no quiere ponerse nada. Entonces, de ahí que compré esas sudaderas de cremallera para que fueran más cómodos y quedaran más calentitos. Que vea si se la puedo poner. ¿Vale? Entonces, Alonso, vamos a intentar poner la chaquetita. Yo estoy mal. Ya, pero la chaquetita nos pasaría a la calle. Es para que no pases frío en casa. Que no hace frío. Que con una cosita así uno está bien. Así. A ver. Que te abroche. Y así te quedas calentito aquí. Con la mamá. Así que voy a tumbarla aquí un poquito a ver si se duerme, descansa con el jarabe. La leche calentita. La leche calentita. Lo dejo tapadito. Y bueno. Y limpiaré lo que pueda. Y si no, otro día. Bueno, chicas. Continúo con la limpieza. Alonso está un pelín mejor. También se ha quedado en bracitos un ratito recuperándose. Ya tengo hecha la cocina, baño, habitación. Me falta habitación de ellos. Pero ya sabéis que los fines de semana y más está alguno de ellos pocho. No suelo entrar a trajinar mucho yo a tocar, a limpiar y eso. Mi marido está comprando unas cosas que nos hace falta para unos cambios que queremos hacer. Que vais a ver en este vídeo. Ya os he dicho antes que hay muchos más cambios. Pero que van a ir todos poco a poco en progreso conforme vayamos teniendo las cosas. Y en primer lugar, este lo tenemos que hacer ya en breve. Aunque nos falta una cosa. Pero bueno, quedará bien igualmente. Me voy a poner a limpiar y recoger el comedor. Esto no sé si lo veréis en un vídeo de limpieza antes o después. Pero voy a continuar. Me queda el comedor y el baño. Y la entrada en la parte del espejito. Así que voy a seguir. Aquí está el bebé. Que va a ratitos que se encuentra bien, a ratitos que no. Y aquí estamos viendo una película mientras papá hace la fideuá. Fideuá en paellera nueva. ¿Qué le he dicho que era? Esmaltada. Vale. ¿Es esmaltada o es antiederente? Esmaltada. Esmaltada. A ver cómo sale. Nunca las hemos probado. Cebolla picadita. Pimiento rojo y verde. Atún. Gamba cegala. Gambita pelada. Y calamar. Y cocinero. Antes la hacíamos en esa paellera. Y la vamos a bajar. Porque ahí está la tapa, ¿eh? Ahí está la tapa. Sí. Que esa paellera es de las de acero. Aquí voy viniendo con Alonso. Es de acero. Y esa paellera de acero. Ven aquí. Esa paellera de acero. Lo que le pasa es que se oxida. Entonces. Lavarla es un rollo. Porque tengo que lavarla muy bien. Pues con la pasta de sal pink stuff. Se queda súper nueva. Pero sí se queda. No se puede quedar secando. En el escurridor. Porque se oxida. Tengo que ir manteniendola con spray. Con aceite de oliva. Una servilletita puesta. Que esté siempre húmeda con aceite. Para que no se oxide con molas de antiguamente. Yo recuerdo que eso lo hacía mi abuela. Y les ponía papel de periódico también. Así que esa ya se va a la basura. Porque es la que tenemos hace tiempo. Y hemos cogido esa. La he comprado a mi marido. Que ha tenido que ir a la ferretería. Y vamos a ver qué tal. Después de comer a la tarde haremos los cambios. Y todo pues lo que nos vaya permitiendo aquí. El chiquitín. La limpieza está toda de la casa. Completa. Y solo falta cambio de sábanas. Pero a ser sábado me voy a esperar el cambio de sábanas. A lo mejor hacerlo mañana en un momentito. O el lunes. Pero así reparto. He hecho polvo. He hecho un montón de cosas. Que lo habréis visto. O lo iréis a ver. Como os he dicho. Y bueno. Os acompañáis. En el día de hoy casero. Porque va a ser bastante casero. Con el nene así no vamos a hacer mucha cosa. En el día casero pues yo aprovecho. Dentro de lo que nos deje. Pues. Organizar o cambiar cosas que tenemos pendientes. Los fines de semana. Que es cuando lo podemos hacer. Organizar alguna ropa. Armario. Y ya a la tarde pues pondré alguna lavadora. Que esta mañana no he puesto ninguna. Y bueno Alonso mientras ve Hotel Transilvania. Que es una de sus películas favoritas. Está en la. Tres. Viendo creo. Es la tres. En Amazon Prime. Vamos a ir haciendo la comida. Y os voy a ir enseñando. Alonso no se os tendrá mucho apetito. Pero es su comida favorita. Alonso no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pelis, pelis y pelis! Porque como os comenté, Alonso empezó con fiebre, con tos, con dolor de garganta. Y bueno, al ratito Jorge se sentía parecido. Jorge no llega a tener fiebre, pero tiene como sensación de cansancio, de un poquito de frío en el cuerpo. Y decidió, le di para el malestar, se acostó en la cama y ha dormido hasta esta mañana, que eran las 7 menos 4 de la tarde cuando se acostó. Se ha levantado mucho mejor. Tiene un poquito de dolor de garganta. No tanto como a Alonso. Alonso le dura muy poquito lo que es el medicamento para evitar el dolor. Y bueno, pues aquí pues eso es lo que pasa. Que hay uno que lo lleva mejor, otro que lo lleva peor. Pero es inevitable porque ahora mismo, pues ya sabéis, con lo que hay fuera, con el tema de toda la gripe que hay, pues en el colegio pues es así. A Jorge parece que lo está llevando mejor, su cuerpo como que lo está luchando mejor. Y a Alonso pues lo tengo ahora mismo aquí, que ya se ha tomado pues sus medicamentos y ha tomado un poquito, ha comido un poquito también, evitando que ya no le dolía. Y ahora aprovechar para dormir. No quiere que me separe de él ni un instante. Así que hemos pasado muy mala noche. Hemos tenido que turnarnos porque Alonso ha querido dormir prácticamente en brazos, de pie, mirando de la fiebre. Y luego ya a las 5 y media ya se ha quedado con mi marido y yo he aprovechado para dormir porque no había pegado ojo. Jorge sí que ha dormido mucho. Pero bueno. Así que nada. Hemos durado una semana del cole y vuelta otra vez a virus. Pero supongo que así habrá muchas personas. Yo espero... Nosotros estamos perfectos. No nos duele la garganta, no nos duele nada, ni la cabeza, ni un brazo, ni nada. Así que espero que sigamos así los dos. Jorge está... Ayer se pasó pues todo el día, prácticamente en la cama. Y ahora se ha puesto a jugar con el ordenador con un amigo. Alonso duerme. Mi marido estaba cortándose el pelo. Y yo me he puesto la sirenita en Disney Plus, que me apetecía verla. Y ahora que está la casa en calma, voy a verla tranquilamente. Mi marido también tenía que salir a coger algo de fruta. A ver si encuentra algo abierto. Alguna frutería de por aquí. Y bueno, ha sido un fin de semana pues de lo más casero. Y nos queda hacer el cambio que os dije, que a ver si después de comer a la tarde lo podemos hacer. Así que nada, poca cosita más. Y os iré contando cómo vamos evolucionando. Y después os enseño cuáles son los cambios que queremos hacer. Que por cierto, ayer el día, menos mal que pude hacer la limpieza de toda la casa. De polvo, de suelo, de ordenar, de todo. No puse ninguna lavadora al final. Pero bueno, luego en un huequecito la pondré. Y tan porque, claro, al final el día fue de una manera que después de comer, que visteis la fideuá, se quedó la fideuá en el... Se quedó todos los platos, la paella, todo. Se quedó encima la encimera. A nosotros solo quería estar en brazos de uno, de otro. Cada vez que yo me iba, mamá, ven para acá, ven aquí. Y al final decidimos estar todos en el sofá. Jorge se fue a la cama. Y dijimos, bueno, ya se recogerá. Mi marido es uno de estos cambios de turranos a Alonso. De madrugada. No sé si sean las 5 de la mañana o 4 y media. Se ha puesto a recoger toda la cocina. Y está todo despejado. Así que por esa parte estoy tranquila que la casa está limpia. Está toda recogida. Toda lista. Ha faltado una lavadora. Así que... Pues no me queda otra que acompañar al pequeñito. Lo que peor lleva es el dolor de garganta que hace que no coma bien. Entonces está bastante flojito. Y bueno, os iré contando cómo va nuestro día. Y sobre todo tengo ganas de enseñaros qué tal queda lo que queremos cambiar. Dónde lo vamos a poner. Y si las piezas que hemos comprado para ponerlo no funcionan bien. Importante. ¿Estás mejor, cariño? Un poquito mejor, ¿a que sí? ¡Ay! ¡Qué malos son los virus! ¿A que sí, mi vida? Bueno. Quiero estar con mamá todo el ratito. Pero a mí que me sonría ya. A mí como me sonríe. Yo que me sonríe ya me pongo contenta. Intenta que me sonríe a él. Voy a cortarle un pésimo en el tete, ¿vale? Y Jorge aquí está jugando con un amigo. Pero está mejor. Está aquí tapadito con su manta, con su polar, con su spray. ¿Cómo estamos? ¿Tienes hambre? Sí. Venga, pues voy a hacerte un pésimo. ¿Y por qué no te notas afónico? ¿Por qué te notas afónico? Por la garganta. Pero ya sabes, el spray para la afonía. Bueno, mi marido ha salido ya un momentito. Mi madre me ha dejado en el ascensor pérsimos. Se iban y, bueno, necesitaba pérsimos y está difícil de encontrar los pérsimos. Ahora ya no estamos en mucha temporada. Y, bueno, ha encontrado ayer, que nosotros ayer no pudimos salir. Y si ha encontrado ya unos poquitos, pues perfecto. Si mi marido encuentra alguno más, pues también es genial. Porque Alonso es de sus frutas favoritas. Y ahora, pues así, para chuchillo, pues lo mejor que puede hacer es comer cositas que le gusten. Y sobre todo que le aporten vitaminas. No nos preocupamos mucho por la comida. Alonso ayer no quiso comer. Tengo espaguetis y tengo fideua. Así que podemos comer a cualquier cosita de las dos. Y Jorge está jugando con un amiguito del cole. Antes estaba en el ordenador viendo Netflix. Porque ahí en su habitación él tiene el ordenador. Se lo pone aquí frente a la camita. Y ve Netflix. Y ahora, como yo no me sigo jugando, pues están jugando juntos. Cuchalón, su tosé. Están tomando también un jarabe así para esa tos seca. A mí me huele mal. Sí, un poquito. Le duele un poquito la barriga. Pero claro, es que no quiero comer casi. Porque le duele la garganta. Ven, pero vamos a comer un poquito. Ven. No. Un poquito hay que comer, cariño. No quiero comer. Ya, pero hay que comer un poquito para que podamos. No. No, no, no. A ver. ¿No quieres un bocadito? No. ¿Y tus patatitas? No. ¿Un platanito? Toma Jorge, cariño. ¿Esta lindu? Sí, sí. Pero duro. Vale, duro. No, él tiene miedo a que yo destruya algo. Ya, pues también puedes tener tú el mismo miedo. A que él destruya algo. ¿No? Ahora ha visto al hermano con el pérsimon. Y él también quiere. Vamos al comedor a ver la sirenita. Vale, esperas un momentito que la mamá... Yo me he tomado un café y mi marido me ha hecho una tostada esta mañana. Pero llevamos tanto tiempo. Pero despiertos. Que... Que tengo hambre. Por cierto, la paellera, súper bien. Que la ha fregado de él. Esta mañana. Se frega muy bien. Todo genial. Todo genial. Estoy viendo que ha puesto una lavadora. Y ha terminado. Voy a ver si se la saco. Que creo que ha puesto a lavar... No, poquitas cosas. Pero ha puesto 18 minutos. Ah, y ha puesto su chaleco. Que quería probar a ver qué tal salía. Voy a por una percha. Ha hecho un nudo porque esta es más grande. Pero está un poquito... Rota. Este chaleco estaba costando mucho de lavarlo. Porque... No sabíamos si se podía hacer. Y preguntamos en la tienda... Preguntamos en la tienda y nos dijeron que sí. Que se podía lavar en la lavadora perfectamente. Bueno. Tendido. Vamos a hacer una tosterita, ¿vale? Te voy a poner el taburete. El taburete. Esto. Vamos a ir. Ay, me llamo el menor. Ya, pero... ¿Te vas tú al comedor? Pero yo... ¿Me esperas aquí? ¿O en el comedor? Esto es muy difícil. Hacer todas las cosas. Con él así. Dime. Sí. Dime. Me voy a hacer una tosterita de pan integral. Lo que se estaba diciendo que es... Muy difícil y muy complicado saber que tengo... No cosas que hacer. Estoy tranquila en parte porque... Porque la casa la dejé toda recogida ayer. Ayer como empezaba... Ya empezó el viernes, ¿no? Pero como que ayer empezaba todo un poquito más y se pasó más tiempo durmiendo. Luego ya después de comer ya no quería que me moviera. Ya quería estar... Si yo me levantaba en brazos de papá, en brazos de mamá. Y ya como os he dicho, pues no hicimos nada. Ver pelis. Estamos aquí entre Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Así viendo películas. Pero bueno. El paso, pues descansamos. Y ya después, pues... Cuando ya esté aquí de vuelta mi marido y hagamos lo que tengamos que hacer. Pues ya me daré una ducha mientras él está con ellos. Y renovar un poquito porque la noche ha sido... La noche ha sido... Tolerando, tolerando. Ha sido bastante, bastante dura. Dura porque... No ha sido de fiebres muy altas ni nada. Simplemente como le doy a la garganta, pues se dormía, respiraba por la boca, se le secaba, le dolía. Me levantaba, le daba agüita, le daba un poquito de leche, que se le suavizara con miel. No quería beber. Entonces es un bucle. No me hidrato la garganta, me duele, la tengo irritada. Y claro. Pues eso a las 2, a las 4, a las 5. Porque así empezamos pues desde las 8 menos cuarto, que no sé si quiso ir a dormir. Me fui con él a la cama, Jorge ya dormía desde las 7. Y así ya empezó pues a las 8 se acostó protestando, a las 9 y media se volvió a despertar. Luego cerca de las 11 menos cuarto de nuevo. También he visto a las 2 de la mañana. Las 3 y media. Luego a las 5. Pues todas. Luego ya a partir de las 5 y media se ha quedado con mi marido y ya he dormido yo hasta las 10. Jorge, ¿no a todos qué tiene? Rompe un poquito más de moco. Pero bueno. Me da mucha rabia estar en este momento de estar cogiéndolo absolutamente todo. Mucha rabia. Me da mucha rabia. Pero es que claro. Hay tantísimos frentes de virus abiertos que... Inevitable. En un ciclo de infantil. Uno con mocos, otro tosiento, otro no sé qué. En una clase. Pues empezó Alonso. Jorge no tenía absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ni ningún síntoma ninguno. Solo que Alonso tenía fiebre de madrugada. Se levantó bastante mal. Al estar sola dije, uy, ¿esto qué pasa? En breve lo incubaremos todos. Y quise ser prudente. Y como tenía que sacar Alonso hacia el cole a llevar a Jorge con el frío que hacía y el día nublado que había. Dije, vamos a quedarnos en casa para ver por dónde sale la cosa. Y efectivamente, justo al día siguiente empezó Jorge. Al final os he enseñado lo de la tele, pero no os conté un poco cómo quedó todo. No nos pusieron ninguna pega ni ningún problema. Se lo dije al transportista porque leí un comentario que... Por el tema del transportista, se lo dije. Más bien porque vine a mi casa más de una vez. Le dije que me trajo las cosas como si fueran un saco de patatas. Que eso no está bien y que me dejó sin televisión. Que bueno, que es que pensábamos que venía bien simplemente con el mando cambiado. Y madre mía, le enseñé la foto. Él se limpió las manos de que me dijo palabras textuales. Fue no sabes las teles que entrego rotas. Y al final pues yo le dije, pues hártelo a mirar. Porque pese que a lo mejor él no vaya a ser culpable de nada. Y que las empresas tengan su seguro, las de reparto, etc. Pues no está bien porque las personas que están entregando el paquete. Pues payarros, yo recibí tu paquete roto. Pues no. No hace gracia. Y bueno. Como leí un comentario de una chica que compra mucho en PC Componentes. Y que no. El servicio de PC Componentes postventa es maravilloso. Súper bueno. Me encanta. Nosotros tenemos todos los monitores, ordenadores, portátiles. Todo de PC. Auriculares de los nenes. De los que tenía el antes de cable. Todas esas cosas. Todo de PC. Incluso Papá Noel todo lo trajo de PC Componentes. Aquí saqué ayer jamón york a descongelar. Y todo súper bien. La verdad. PC no ha puesto ninguna pega, ningún problema. Simplemente que como no tenían el mismo modelo, no nos podían hacer el cambio automático. Y el modelo que nosotros queríamos, este que tenemos ahora superior, lo tenían agotado. Entonces, lo que hicieron fue devolvernos el dinero y aprovechamos y hicimos la compra en Carrefour. Que vimos en televisión que había una promoción. El IVA. Tenía descuento sin IVA. Así que cogimos esa promoción. Al principio nos salía la promoción online desde la app. Pero mi marido estuvo mirando y justo la disponibilidad era de una tienda donde estaba él cerca. Y aprovechó, se acercó, la solicitó. Y bueno, ahí hubo un poquito de jaleo de departamentos para el transporte, para el pago. Que si no les funcionaba esto, no les funcionaba lo otro. Mi marido esperando, no entendíamos. O sea, ¿cómo tengo que estar esperando aquí para que me cobres y poder pagarte? Bueno, un follón de tela marinera. Y al final mi marido dijo, madre mía, de verdad. El compraros un electrodoméstico en Carrefour es una odisea. O sea, ¿cuántos follones ponéis? Tienes un servicio, digamos. O sea, si os falla algo, todo se va. Lo que resultó que nosotros pagamos con la tarjeta de Carrefour. Y justo nos acaba de llegar la tarjeta nueva. Pues se ve que no se activó bien. Y no sabían qué pasaba. Y lo dejaron pendiente de revisión a un supervisor. El supervisor se ve que no quiso mirarlo en ese momento. Mi marido estuvo allí esperando hasta que el supervisor de la tienda se puso en contacto y dijo, ¿qué está pasando aquí? La verdad, que mala suerte con el tema de los electrodomésticos y estas cosas. Pero bueno, al final se arregló todo. Y como a la espera, a la espera, a la espera, pues el servicio para entregártela en casa no había hueco. Porque estuvo allí un montón de tiempo esperando. Y le hicieron el favor y le dijeron que no había ningún problema. Que se la servían al día siguiente, justo sábado. Y que el mismo supervisor venía a traérsela. Y efectivamente, me sorprendió. Vino el supervisor con un chico en un coche. Nos trajeron la tele y nos trajeron en una cartita, la factura, una tarjeta regalo de 15 euros por las molestias. Y no tuvimos que esperarnos 4 o 5 días porque nos la trajeran. Porque no entendía por qué por un servicio que ellos dan de tarjeta para pago o para financiar o para lo que quieras. Que no nos dieran la opción de hacer nada porque estaba paralizado y no sabían por qué no funcionaba. Entonces, claro. ¿Qué culpa tengo yo? Que a vosotros os falle algo. Y bueno, por disculparse y sobre todo evitar una reclamación, lo dijo así, para tienda. Pues se hizo así. De todas maneras, pues bueno. Sí que han tenido un buen servicio en la tienda. El problema lo tenían, digamos, por arriba en la modo informático. Así que tuvieron una carta de felicitación, que eso sí que existe. Si hacen bien el trabajo, una carta de felicitación, que eso ya lo encontré cuando la lavadora. Pero Televisional está aquí. Y a veces las cosas que, como lo dije en un vídeo, las cosas que no dependen de ti, pues a veces salen así. Voy. Voy a ponerme la tostada porque Alonso me reclama. ¿Qué? Vamos. De todas maneras, tenía ganas de hacer pipi y lo lleva al baño. De todas maneras, le he cogido cita. Le he cogido cita a la pediatra, iré con los dos. Y así me lo mira. Y de todas maneras, así para Jorge, pues tengo su justificante. Porque yo mañana, mañana conforme están, yo no me arriesgo a llevarlos de nuevo. Uno, porque si fuera gripe o alguna cosa, que tiene toda pinta. Ojalá sea un enfriamiento solo y sea un resfriado solo con un poquito de su vida de la garganta. Pero si fuera gripe o alguna cosa, pues no es plan de estar mal, encontrándose mal. Y bueno, en la clase de Jorge ya amanecieron así. Ya empezamos el curso así. La maestra en todos los sitios. Pero bueno. No voy a perder yo el entusiasmo y la fuerza. Porque me necesitan. Y la verdad que cuando a uno le falta el sueño y el cansancio, cuesta. Así que estos días os estoy recibiendo, pues mira. Ayer os recibí con ropa de estar por casa para la limpieza. Y hoy con pijama calentito y bata. Lo siento, hoy no. Me lavo la cara con agua y jabón. No me he maquillado ni nada. He pasado mala noche, sí. Mala cara. Yo tampoco me veo tan mala cara. Y bueno, me voy a tomar la tostada. Y voy a seguir viendo la sirenita, pues que he ido parándola sin verla. Y bueno, son la una y cuarto. En breve vendrá papá y comerá. A ver si nos comemos un poquito y cogemos fuerzas. Bueno chicas, acabo de salir de la ducha. Me he dado la ducha. Súper a gustito. Bueno, es que resucita. Al final, después de todo un día entero, con virus en casa, brazo, jarabes, brazos y más brazos, pues, mi pequeño cuando se pone malo es que solo quiere estar en brazos. O sea, hace una horita, hace una horita o algo así, estaba perfectamente. He conseguido que comiera, comido pérsimo, comido a comera, varias cosas. Cuando me ha visto a mí comer. Y bueno, ahora le tocaba ya el jarabe antes de irme yo a la ducha. Se la ha tomado y ahora ha estado durmiendo en brazos de su padre. Y vamos a ver cómo vamos avanzando. Pero... Darme una ducha. Cambiarme de ropa. Ponerme mis cremas. Voy a sacarme el pelo y a verme buena cara. Es que necesito verme buena cara. ¿Quién viene? Seca el pelo a la mamá y... Ya me reclamo. Cuatro cosas. Que lo tengo fuera. Y ya está. Alonso quiere que yo lo coja en brazos. No sé quién te dejó, pero amor, créelo. Tienen un par de vidas, ese serío. Te tiene que doler, pero ya déjalo. Que él no es como todo, si nadie es como yo. Si tú ensaló, te pongo a tremendo flow. Vamos a ver cómo funcionamos el día. Y puedo hacer lo que quiero hacer de los cambios. Porque luego ya se lo entre semana. No lo voy a poder hacer. El pedido de una cosa que he pedido para poner donde voy a quitar, me llega la semana que viene. Y sale un rollo tenerlo todo por el medio. Vamos allá. No sé quién te dejó, pero amor, créelo. Tienen un par de vidas, ese serío. Te tiene que doler, pero ya déjalo. Que él no es como todo. Si nadie es como yo. Bueno, parece que hemos resucitado un poco. Y nos vamos a poner a hacer esos cambios. Como habéis visto, hemos quitado el mueble del comedor de arriba. Queda, bueno, aquí tengo una bolsita. Pues algo de basura que hemos ido echando de la fruta. Como habéis visto, hemos quitado las cosas de dentro del mueble. El mueble queda más pequeñito que la tele y no nos gusta nada. Así que os hemos pedido una balda en Ikea que tiene que venir. Y la veréis cuando venga. ¿Y dónde vamos a poner ese mueble? Pues aquí en la cocina. Así que voy a despejar. ¿Dónde la vamos a poner? Y hemos comprado una nueva vicegra de estas o no sé cómo se llama, colgador. Colgador de cocina oculto. Porque ese mueble los lleva, pero uno de ellos está un poquito suelto y ya la última vez cuando lo cambiamos el comedor de sitio, de pared, no se quedó bien y la verdad que había que cambiarlo. Pero ya que lo vamos a cambiar de sitio, pues ya la tengo. Voy a despejar. No sé quién te dejó, pero amor, créelo. Quienes no pares vidas, ese sería yo. Te tiene que doler, pero ya déjalo. Que él no es como todo, si nadie es como yo. Si tú estás low, te pongo high. Tremendo flow. Ready, palco. Tú solo caes, mi caramelo, un melón. Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby. Y es que me estás con esa actitud, 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 te porto mal. Que solo le haga el favor, bloque el corazón, pero no le da. Dice que no quiero amor. Bueno, ya hemos terminado. Medio colocado, no voy a seguir porque son las 8 y 10, no necesito que cenar. Y hemos puesto, pues, las cositas que no gastamos. Yo aquí en este mueble, como os he dicho, yo quería despejar. He quitado los vasos más grandes para comprar vasos del tamaño normal. Que quiero reponer vasitos de estos. La vajilla blanca que compramos. Yo tenía platitos blancos, como veis, quería dejar todo del mismo color. Y los otros, que eran blancos y negros, guardarlos en ese mueble. Pues no se utiliza a diario, no se utiliza mucho. Y al final, cuando tengo todo lavado, este mueble tengo la sensación que se va a caer del peso. Así que lo he dejado ahí. Y el reloj lo hemos puesto aquí. Que bueno, pues, yo necesito verlo para los tiempos, para la comida, para llevar controlado cuando salimos al cole y cositas así. Me gusta, me gusta como queda. El tono, como os he dicho, de color es muy parecido a los muebles. En concreto, igual que este, porque es el mismo. No me puedo deshacer de muebles que me sobran en el comedor. Ya os enseñaré qué es lo que vamos a poner en el comedor. Cuando llegue, cuando llegue os lo enseñaré. Pero tengo la mesa del comedor con algunos vasos de cosas que habían ahí. Tengo que hacer hueco en el otro mueble. Ya lo haré mañana, no creo que lo haga hoy. Ya estamos agotados el día de ayer y el día de hoy. Ha sido un fin de semana bastante intenso. No estoy, estoy contenta porque van mejorando. Eso significa que algo ha hecho su efecto, su inmunizador, que han estado tomando durante todo este tiempo. Y siguen tomando aunque estén resfriados. Porque una gripe así, pues probablemente se hubieran quedado 5 o 6 días en cama. Y en el segundo día ya se han levantado, ya han jugado. Siguen con la voz tomada, pero ha hecho efecto y no hay fiebre ya desde ayer. Así que solo dura un día, así que estupendo y maravilloso. Mañana iremos al médico que tengo cita. Y pues porque los puedan ocultar. Yo más bien me quedo tranquila que los puedan ocultar. Pero ya os seguiré grabando para ver cómo voy terminando de hacer las cositas. El 16 me llega la aleja, que es martes. Os grabaré así cuando llegue, qué color hemos elegido. Y así os enseño cómo he destruido todo. Porque todos los vasos que tengo allí, muchos son para tirar, otros son para guardar. Las copas más bonitas las voy a guardar. Pero tengo que hacer hueco en el mueble grande, que tengo una vajilla que tengo que quitar. Y guardar en una caja. Y os iré enseñando. Y bueno, y no sé cuándo lo veréis eso. Porque bueno, yo os voy alternando pues algunos días vlogs, productos terminados, limpiezas, compras. Tengo una limpieza hecha de ayer, que también habréis visto. Pero bueno. Bolsota grande que estáis viendo es de productos terminados. Tengo la lavadora para atender. Que va a terminar en 13 minutos. Voy a ver si quieren cenar algo, ligerito. Porque como tienen la garganta así un poco irritada, no tienen mucho apetito. Pero sí que están comiendo algo así, las cosas que más les gustan y más ligeras. Y cenar nosotros también. Hoy nos vamos a ir a dormir todos pronto. Porque yo sobre todo y mi marido hemos dormido poco. Nos hemos ido turnando. Y ellos han descansado poco por estar malos. Así que creo que hoy vamos a dormir muy bien todos. Y eso es fantástico. Os voy contando cómo avanzan. No van a ir al cole evidentemente. Hasta que mañana el médico no me diga más o menos cómo va la cosa. Y os mando un beso muy fuerte. Espero que os haya gustado este vlog de fin de semana. Pues de esta manera. Pero bueno, así es mi vida. Así ha sido la realidad de mi día. Nuestros planes sean otros de pasar el fin de semana en familia. Con mi prima, con su hija, con su marido. Pero bueno, otro fin de semana será. Hasta el próximo vídeo. Adiós.